Hola, buen día para todos y todas y ya hoy es jueves 20 de septiembre y se nos acaba este mes que va volando, pero es demasiado hermoso este mes porque realmente se siente el avance, realmente se siente el trascender de cada ser. Hoy es un día muy especial para trabajar a nivel de pareja, para elegir fortalecer una relación, para elegir formalizar una relación, para elegir establecer un proyecto de vida en pareja. Hoy es un día maravilloso para llegar a acuerdos, para establecer compromisos. Hoy es un día para abrazarnos, unificarnos y reconocer a ese ser compañero o ese ser que deseas que sea tu compañero o compañera haga parte de tu vida. Hoy es un día en el que todo lo que se defina y se decida va a perdurar en el tiempo. Así que feliz día para todos los enamorados. Dios los bendiga. Chao.